Estudiantes de la Escuela Primaria Himno Nacional en el municipio de Petatlán continúan estudiando con riesgo de ser aplastados por enormes piedras que se encuentran en este plantel y están sensibles a rodar. Desde hace varios meses, los padres de familia externaron públicamente su preocupación por esta situación y a pesar de eso, hasta el momento no reciben ayuda ni respuesta de ninguna autoridad, indicó la presidenta del Comité de Padres de Familia, Beatriz Adriana García. Entonces, vinieron de aquí del ayuntamiento, de aquí, municipal, y nos fueron a decir que sí nos iban a ayudar, pero que teníamos que ir a un proceso. Ya les estoy hablando de eso, casi dos meses que vinieron a ver y nada. Yo he ido otra vez y nada. Me dicen que me esperen y que sí, que andan viendo eso y nada. Precisó que el pasado mes de diciembre del 2019, el representante del Partido Revolucionario Institucional en Petatlán, Rodrigo Tamayo, prometió resolver el problema, pero hasta entonces todavía no hay respuesta. Supuestamente, este viernes recibirá noticias al respecto. Aquí tengo yo un WhatsApp que le mandé al señor Rodrigo diciéndole que si nos iba a ayudar para yo saber, pues, y me dice que mañana jueves él va a estar con el señor ese moreno y que el jueves, el día viernes, él me avisa qué le dijo. Pero fíjese, desde diciembre. Ajá, y no nos han resuelto nada de las piedras. Los menores regresaron a clases sin ninguna protección y las piedras de gran tamaño únicamente están delimitadas por una malla que colocaron elementos del 75 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, para evitar que se acerquen las niñas y niños. En ese plantel se encuentran en riesgo directo alrededor de 23 estudiantes. Cabe detallar que, en principio, la Secretaría de Protección Civil Estatal se deslindó del tema argumentando que es una tarea que corresponde a Protección Civil Municipal. Isaac Castillo, Meganoticias.